Hola, ¿qué tal? Yo soy Jackie Ruiz y vamos a seguir platicando de películas. ¿Cuál debes de ver? O ¿cuál te recomiendo? Imperdonable está en Netflix y es con Sandra Bullock. Que vaya, o sea, no, 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 pedazo de actuación. Hay una escena con Viola Davis que definitivamente te debe de encantar y que yo creo que debe de terminar también nominada a los huescares. Porque qué pedazo de actuación. Pero bueno, ahí te va el contexto. Imagina que tienes una hermana de que quieres 5 años, tus papás fallecieron, tú estás a cargo de ella, debes de tener en contexto que uno de tus padres se suicidó. Entonces las deudas te consumen, estás por perder la casa y por cosas que tienes que ver, matas a un policía. Pero recordemos que en Estados Unidos, tanto en el sistema de justicia como en la sociedad, es algo que tiene muy, 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 muy penado. Entonces terminas en la cárcel, pierdes el rastro de tu hermana porque el sistema de justicia la da en adopción, le busca un hogar. Y entonces sales después de muchos años, cumples con esta pena, pero te habla del proceso que viven las personas cuando salen de la cárcel. De lo difícil que es que se dé esta reinserción o este estigma de haber estado en la cárcel y vaya a haber asesinado a un policía. Y empieza esta búsqueda por tu hermana. Quieres saber qué fue, con qué familia está. Pero recordemos que también es algo que está muy cuidado. ¿Por qué? Porque buscan que no tengas contacto de nuevo con, en este caso, con tu hermana porque tal vez no eres una muy buena influencia a consideración de él, ¿no? Entonces de eso va la película, de este proceso fuera de la cárcel, de cómo es la búsqueda por tu hermana y de muchas veces como por amor hacemos sacrificios. No te digo más, tienes que verla. Definitivamente te va a encantar. Muy, muy buena. Platícame si ya la viste, qué te pareció. Y si la llegas a ver, regresas y me cuentas. Ya está el café. Vámonos, un bonito día. Bye.